Desde el Departamento de Arauca nos complace informarles que de acuerdo al pronunciamiento efectuado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, el trámite de expedición de pasaportes bajó sus precios en el territorio araucano desde el pasado 3 de octubre. Es importante resaltar que aquellas personas que pertenezcan a los niveles A o B del CISBEN y acrediten alguna de las siguientes condiciones deberán efectuar únicamente el pago del impuesto departamental. Recaudo que realizamos todas las gobernaciones a nivel país. Recuerda que puedes efectuar tu trámite de expedición de pasaportes sin intermediarios realizando los siguientes pasos. Primero, debes enviar una solicitud de agendamiento de citas al correo electrónico pasaportes arroba arauca.gov.co adjuntando tu documento de identidad. En caso de ser ciudadano colombiano nacionalizado, deberás acreditar tu cadena de nacionalidad. La gobernación de Arauca procederá a dar respuesta a tu solicitud mediante el correo electrónico oficial informando el día y la hora de tu cita. Segundo, debes diligenciar el formulario CITAC en la página oficial de la Cancillería de Colombia. Tercero, debes efectuar el pago en Banco Popular del Timbre Nacional correspondiente al valor de $71,000. Cuarto, deberás realizar el pago del impuesto departamental en Tesorería de la Gobernación de Arauca por valor de $65,000. Quinto, deberás presentarte el día y la hora de tu cita en la Gobernación de Arauca Oficina de Pasaportes, presentando los recibos de pago originales y la documentación requerida. Recuerda que el día de tu trámite te entregaremos un recibo de pago adicional correspondiente al fondo rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pago que bajó sus precios de $136,000 a $111,000. Recuerda que si deseas un descuento adicional deberás presentar el certificado electoral vigente. Resaltamos que el titular del pasaporte tendrá un plazo máximo de seis meses contados desde el día de la formalización de su trámite para el retiro del pasaporte. Si pasado este tiempo no ha reclamado su pasaporte, este será cancelado de forma automática. Nuestros horarios de atención son de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, efectuando entregas de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.